Música En el marco del proyecto de mejora de la formación en ciencias exactas y naturales en la escuela secundaria que coordina el Centro de Política y Territorio a través de la unidad de vinculación educativa se realizó el taller de automatismos y el taller de análisis microbiológico de aguas. El taller de automatismo al que acudieron los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Berazategui se dictó el martes 30 de junio y estuvo a cargo del ingeniero Gonzalo Ayona de la carrera de Ingeniería Industrial. Y vinimos acá a ver un poco de neumática, a ver un poco las válvulas, pistones, un poco cómo se arma un circuito. Se orientó un poco a neumática, nosotros estábamos más con electrónica. Y para contar eso, para llegar a electroneumática, cómo mover con circuitos electrónicos, cómo manejar el aire comprimido. Y estamos viendo algo de repaso de electroneumática, que sería el control de elementos mecánicos a través de fluidos y también con circuitos electrónicos, eléctricos. Y me gusta porque es una rama diferente, pero es parte de la gran materia que es la electrónica. Sí, estoy muy contento porque aprendí cosas nuevas, cosas que ya sabía y profundicé en algunas otras cosas. El segundo taller se desarrolló el miércoles 1 de julio en los laboratorios de bioquímica de la UNAJ. En esta ocasión, los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 de Florencio Varela pudieron desarrollar prácticas de análisis microbiológicos de agua, bajo la coordinación de Verónica Arias y Marcela Castillo, docentes de la Cátedra de Química 1 de la Carrera de Bioquímica. Lo que hacemos desde la cátedra es intentar contarles y alcanzarles nuestra experiencia a los chicos que están por recibirse de técnicos químicos para que conozcan qué les ofrece la facultad dentro de la carrera de bioquímica y que se acerquen y no tengan temor en preguntar qué les podemos ofrecer, cómo van a trabajar. En caso de elegir, seguir estudiando en esta unidad académica, pudieron seguir absolutamente toda la clase, toda la presentación en líneas generales, conocen sobre las buenas prácticas, conocen sobre la seguridad que hay que tener en un laboratorio, saben con qué están trabajando, cómo cuidar el área de trabajo, cómo cuidar a la persona que está al lado de ellos y bien, en general, muy bien. Y la verdad que hasta ahora me parece muy buena esta carrera. Tuvimos muchas visitas en universidades y fábricas y es muy bueno todo lo que realiza un técnico químico, las experiencias que tiene y las carreras que tiene esta materia, por así decirlo. Y hoy vinimos acá, a lo que nos charlamos con la profesora. Estuvo bueno, fue mucho de golpe, nos habló mucho, pero de a poquito vamos a ir aprendiendo todo lo que es el tratamiento de las aguas, todos los procesos que llevamos a cabo. Y la verdad que está muy bueno. Esto de venir a la universidad y saber bien lo que hacen y todo eso, me sirve más o menos para focalizarme en qué voy a seguir. Pero sé que algo referido a la química va a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!